Hola equipo, ¿cómo están? Yo soy Shayla, entrenadora personal de UniWorkout, especialista en la pérdida de peso, y el día de hoy quiero abordar un tema súper interesante, que a mí particularmente me ha cambiado la vida, me ha cambiado la energía, me ha cambiado el humor, me ha hecho bajar de peso. Es un método hermoso que me ha dado una mejor calidad de vida. Si te gustaría aprender a bajar de peso de forma natural, por favor, quédate viendo este video. El ayuno. Debes haber escuchado de él, o quizás ya empezaste a practicar el ayuno. Pero sientes que pueden haber algunas cosas que surgen en el camino, dudas, preguntas, si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, o por el contrario, quiero empezar a hacer el ayuno, entonces es muy importante que te quedes por aquí. Toma en cuenta también que estás en el lugar ideal, porque aquí nosotros te vamos a dar tips, fórmulas y el paso a paso todas las semanas para que tú puedas aprender a bajar de peso, llegar a tu peso ideal y definitivamente puedas transformar tu salud. Esto es completamente gratis, así que suscríbete para que puedas aprender de estas sesiones todas las semanas. En primer lugar, ¿qué es el ayuno? El ayuno es no meter comida al cuerpo, así de simple, es no comer. Entonces, ya por ahí, Shey, si yo estoy escuchando que no voy a comer, ya no me gusta este video, porque me suena a que voy a pasar hambre. Todo lo contrario, equipo. Si te digo que en unas pocas horas que vas a pasar sin comer, tu cuerpo, como no tiene comida, se va a agarrar de tus reservas de energía, ¿cuáles son? Tus grasas, esas grasas que no te gustan. Tu cuerpo, tu organismo se va a agarrar de ellas y se las va a empezar a comer sin tú hacer absolutamente nada. Suena tentador. Sigue viendo. Así es, equipo. El ayuno es un proceso desinflamatorio maravilloso que nos va a traer múltiples beneficios. Uno, bajar de peso. Dos, eliminar toxinas y residuos que a veces quedan por los alimentos muy pesados. Todo esto va a trabajar el ayuno. Te va a ayudar con el tema de la inflamación, te va a ayudar con la energía, te va a ayudar con tu piel. La digestión respira por un par de horas en ese tiempo en que tú estás haciendo el ayuno y va a activar otros procesos y otros beneficios como trabajar tu cerebro, ayudarte a concentrarte mejor, ayudar a tener más claridad mental. Además, te va a dar una energía al final que vale muchísimo la pena. Es más, es una pena si no aprendes a aplicar los ayunos en tu vida desde hoy. Ahora bien, no es que vas a salir corriendo después de que termine este video a dejar de comer por 12 horas, porque en este momento vamos a hablar para quién funciona el ayuno y para quién no. Para que evitemos los típicos errores fatales que a veces se cometen haciendo un ayuno muy mal hecho. Y hablaremos de ellos más adelante. Ok, la pregunta. ¿Quién no puede hacer un ayuno? Quien desee tomar este método de manera desesperada porque no puede controlar su adicción a los carbohidratos, porque no puede controlar su adicción a los dulces, porque no puede controlar su adicción al chocolate. ¿Quién más no puede hacer ayuno? La persona que espera que la única forma de bajar de peso sea haciendo ayuno, porque sólo de esa manera puede dejar de comer ya que no controla todo lo que lleva a la boca. Así que dejar de comer es la solución. Tres. ¿Quién no puede hacer un ayuno? La persona que el fin de semana se comió pizza, refrescos, hamburguesas, o que me fui a una boda y en la boda me tomé hasta el agua de los materos. Pero ya los siguientes días hago ayuno y corrijo todo. Cuidado con esto, porque nuestras malas decisiones del fin de semana no se pueden corregir haciendo ayuno. Entonces hay que entender que el ayuno te va a ayudar a mejorar tu metabolismo, te va a ayudar a controlar tus hormonas. ¿Cuáles hormonas? La hormona del hambre, la hormona del estrés, la hormona del sueño, niveles de inflamación, controla tu azúcar en sangre, tus niveles de ansiedad. Y en este momento me puedes estar diciendo, no Shey, resulta que yo hice el tal ayuno y lo que me dio fue más ansiedad. Si el ayuno te dio más ansiedad, entonces estás en uno de cualquiera de estos puntos anteriores. ¿Por qué? Para aprender a ayunar bien, hay que conocer y pasar en primer lugar por la fase número uno. ¿Cuál es esa fase número uno? Primero, para aprender a ayunar, tienes que corregir primero tu alimentación. ¿Y cómo logramos eso? Corrigiendo tu alimentación, tus comidas principales. Además de sacar de esa lista negra todos esos alimentos que te están inflamando, que tú sabes que te hacen daño, primero tenemos que corregir toda esa alimentación para que podamos ayunar bien. Y si no sabes cómo hacerlo, te dejo aquí el paso a paso para que puedas corregir tus desayunos, tus almuerzos, tus cenas para bajar de peso y además esa lista de alimentos que tienes que empezar a sacar de tu casa. Por eso te dije que en este canal sí vas a aprender a bajar de peso de verdad. Una vez que ya has corregido tu alimentación, pasamos a la fase número dos. Entonces, ya sacaste los alimentos que te hacen daño. Ya corregiste tu desayuno, almuerzo y cena. Ya hiciste esa lista de alimentos que no pueden volver a entrar en tu vida. Ya que hemos corregido todo esto, podemos pasar a la fase número dos para hacer un ayuno correctamente. Aprender. ¿Aprender de qué? ¿Aprender de quién? Aprender de un especialista de la salud, de personas empapadas en este tema, no de quién te contó cómo le fue. Tratar el tema del ayuno es fundamental que lo lleves con una guía, que lo lleves con un especialista, alguien que te vaya indicando el paso a paso según tus requerimientos personales o condiciones físicas o metabólicas o cualquier condición de salud que tú puedas tener. Quiero abrir este espacio para contarte algo muy especial. Si te está gustando nuestro contenido y además de eso, tú quieres llevar tu cuerpo a un siguiente nivel. Quieres trabajar tus objetivos específicos. Quieres bajar de peso. Quieres perder grasa. Quieres tonificar todo tu cuerpo. Quieres trabajar esa flacidez que se pueda estar presentando hoy en día en tu cuerpo. Te hago la invitación a nuestras escuelas de entrenamiento en donde nos vamos a encargar de cambiar tu nutrición diaria, tus entrenamientos, tu forma de ejercitarte y tu mentalidad para crear hábitos saludables. Te voy a dejar por aquí abajo toda la información y además de eso los resultados que han tenido nuestras chicas a través de las escuelas de entrenamiento. Así que si quieres llevar ese cuerpo a ese siguiente nivel, abajo a lo que termine este vídeo puedes conocer toda nuestra información. Dicho esto, continuamos. Así que pasa por la fase 1 y 2 y ya estarás lista o listo para empezar a trabajar con los ayunos. Un ayuno consciente, un ayuno bien hecho, un ayuno coherente para sanar porque de eso es que se trata este proceso. Lo que hace es desinflamarte. Es la forma equipo más bonita de honrar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu motor. Si tú no cuidas tu motor principal, ¿cómo quieres llegar a vivir más? Si tú no cuidas tu motor que es tu cuerpo, ¿cómo vas a conseguir verte estar y sentirte mucho más joven y llena de vida? Además, existen varios tipos de ayuno que si te gustaría indagar y conocer más y aprender sobre este tema, déjame la palabra ayuno en los comentarios y estaré creando un vídeo súper especial sobre cada uno de estos ayunos, cómo funciona y optimiza nuestra salud y los beneficios que tiene cada uno de ellos. Si te ha gustado este vídeo dale like y puedes compartirlo con tus familiares, con tus seres queridos. Puedes compartirle nuestro canal para que más y más personas puedan seguir aprendiendo a controlar su salud, a transformar su salud, a que puedan bajar de peso y reciban esta información todas las semanas. Recuerda, lo que se comparte se multiplica. Nos vemos en un próximo vídeo equipo, chao chao.